Con más de 300 motociclistas se celebró el segundo aniversario del club de motos denominados Nikes. El evento se realizó el domingo con una caravana que inició en la ciudad universitaria y culminó en el llano. Los amantes del motociclismo dijeron estar dentro de la organización Hermandad de Motociclistas Oaxaqueños y para celebrar se les unieron a la rodada alrededor de 40 motoclubs, entre ellos Perros del Mal, Pitbull Rising, Correcaminos y Miniscutters. El líder de los Nikes es Juan José Maldonado y menciona que durante la caravana fomentan las reglas del tránsito e incitan a los demás al uso del casco. Finalmente la hermandad del motociclismo celebró con una convivencia en el salón de fiestas ubicado en San Felipe del Agua. Para MBM Deportes, Jair Toledo.